Pero es que... Vamos, Carlitos, que son solo dos semanas de campamento. Esto se te pasa volando. Cuando te quieras dar cuenta, ya ha pasado y estamos todos juntos, ¿vale? Pero es que soy muy pequeña todavía. ¡Qué va! Ya verás cómo con todo esto te haces un poco más hombre. No te preocupes, Carlitos, que cuando lleguemos, te llamamos. Uy, aquí se me olvidan los bocatas, Carlitos. Gracias. Las cosas de tu padre. Le habrás dejado comida para estos quince días, ¿no? Que sí, hombre, que sí. Y si no, que llamas chino. También, ¿verdad?